Ay, si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De detenerte en mis brazos Y poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Te amo Y de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Uno al otro Tus manos entre las mil Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te he buscado Y ya te imaginaba así Yo te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Yo te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Yo te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Te amo Que solo entre tus brazos se duerme Que como tú Que tarde, tarde esperas que llegue Viejo Viejo